Déjame contarte cuáles son las cuatro llaves para este mundo del emprendimiento, en general de los negocios. Y es que siempre me preguntan, Carlos, yo estoy en la universidad, quiero emprender, pero no sé qué necesito, no sé qué competencias, y en la escuela nunca me enseñaron a tenerlas. Te lo voy a simplificar de la manera más fácil posible, porque todo este mundo tan complejo de los negocios, en realidad solo necesita cuatro competencias, cuatro llaves mágicas, que son las que están aquí. Ahora déjame explicarte un poquito de cuáles son. La primera de estas llaves, que es la del carro, la represento yo como la llave de las ventas, porque lo primero que tienes que aprender es, tienes que irte a la calle, tocar base con tu mercado para ver si realmente tu producto tiene tracción, y aprender a venderlo, realmente domar al mercado. Una vez que aprendas el mundo de las ventas, entonces aparece la segunda llave, la del flujo de efectivo. Esta llave, que es la llave dorada, nos permite cuidar el dinero que va llegando a nuestra empresa. De nada sirve que vendas, sino parte de ese dinero se está quedando contigo y estás cuidando a ese tema como un recurso muy preciado. Una vez que uno aprende a domar el tema del flujo de efectivo, entonces aparece la tercera llave. La tercera llave representa el armado de equipos. ¿Sabes cómo integrar un equipo de trabajo bueno, excepcional, que se ponga la camiseta, que se desviva por tu empresa? Porque sin ese armado de equipos no vas a poder ir hacia adelante. Y la última de las llaves, quizá la más compleja y la que más miedo le tiene la mayor parte de ustedes, representada por la llave bancaria, es la llave de levantamiento de capital. Indudablemente en el camino vas a necesitar recursos. A veces van a ser tuyos, en la medida de lo posible. Idealmente la mayor parte van a ser tuyos, pero vas a tener que entender cómo funciona la dinámica del dinero en los negocios. Teniendo las cuatro llaves, puedes hacerte llamar a un emprendedor completo. Mientras no las tengas, analiza cuáles son tus debilidades de estos cuatro temas. Porque en el mundo de hoy, a diferencia del mundo del pasado, en el mundo del pasado íbamos aprendiendo una por una. Primero vendías, luego tenías el flujo de efectivo, luego armado el equipo. Hoy, en el mundo tan exigente de hoy, nos piden que todas las llaves las tengamos desde un inicio. Y entonces nos piden ventas, que tengamos un negocio comprobado. Nos piden flujo de efectivo, que sepamos administrar esa caja. Nos piden equipos de trabajo listos y además nos piden todo esto para poder hacer levantamiento de capital desde el día uno. Entiendo por qué están sufriendo allá afuera, porque no es difícil domar una de las llaves y mucho menos arrancar un negocio y tener las cuatro. Así que ahora lo saben, cuatro llaves, cuatro materias. Con que domemos esas cuatro, van a estar del otro lado. Un abrazo, queridos emprendedores, desde el llavero, que tiene las cuatro llaves del emprendimiento.